Bienvenidos a el taller de robótica educativa, vamos entonces a hacer unos pequeños kits de unos robots. Voy a contarles más o menos cómo va a ser la dinámica. Mi compañero Miguel va a explicarles cómo se van a ensamblar, por favor les pido no saquen todavía las piezas de las bolsas. Él rápidamente les va a explicar cómo se debe ensamblar y enseguida ustedes van a armarlo con ayuda de todos los asistentes que están acá dispuestos para ello. ¿Esto por qué? Porque se pueden perder las piezas ya que por ahora no vamos a ensamblar los kits. Entonces, pues este taller es de robótica, bueno nuevamente sean bienvenidos, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, soy asistente de investigación y desarrollo en CENARE, del área AGRE, que es el área de gestión de residuos electrónicos y en esta área tenemos el CENARE, que es el Centro Nacional de Residuos Electrónicos, que es el encargado de recoger todos los equipos ya obsoletos y convertirlos en robots y en herramientas que sirvan a la enseñanza básica, secundaria y primaria. Estos juegos de robots, tenemos seis kits, aquí les hemos traído dos, desarrollan las competencias en muchísimas áreas, en las áreas que cada uno pueda imaginarse, en la parte de matemáticas por ejemplo, están toda la parte de los cálculos y todas las ecuaciones que se pueden hacer para determinar las patas, el tamaño de las patas o las ruedas, en el área digamos de física están los mecanismos, está movimiento uniformemente acelerado o movimiento uniforme, bueno tenemos muchas áreas en las que pueden trabajar, digamos está también en el área de biología, también se podría trabajar con hexápodos, pues son de tipo insecto, robots de tipo insecto, entonces pues eso digamos que depende de la imaginación de cada uno de los docentes, hasta qué punto pueda llegar el desarrollo y la aplicación de estas herramientas. Estas herramientas se utilizan y se sacan de varias partes, utilizamos por ejemplo unidades de CD, vamos sacando los motores, utilizamos por ejemplo también la carcasa para hacer puertas eléctricas, para este evento por ejemplo utilizamos estabilizadores y unidades de CD para hacer multitomas, de hecho las estamos utilizando el día de hoy, también utilizamos board de pantallas por ejemplo, como pueden observar, utilizamos los motores, utilizamos los cables y todo esto se reutiliza y no se desecha y esto nos permite precisamente crear todos estos kits de herramientas que utilizan los estudiantes. No sé si alguno ya ha participado en algún taller o tiene alguna pregunta en este momento, ¿no? Ok, entonces pues damos inicio al taller como tal propiamente, nuevamente sean bienvenidos y pues ya los dejo aquí con Miguel para que les explique cómo va a ser, cómo se debe ensamblar cada uno de los kits y después de que les explique, ustedes lo van a hacer debido a inconvenientes de tiempo, tenemos bastante poco tiempo, entonces van a ser muy limitados la cantidad de tiempo que se necesita para poder armarlo, realmente no es un prototipo de armar difícil, entonces pues les deseo mucha suerte en eso. Creo que por allí tenían una pregunta. Sí, podríamos hablar después de todo el evento. Ok, bueno, los dejo acá con Miguel. Buenas tardes, rápidamente vamos a pasar a realizar los pasos para armar el kit. Por supuesto, ya el ingeniero le dio una introducción que todas estas partes salen de los equipos que entraron en desuso. Detalladamente entonces ya tenemos en nuestras bolsitas, el paso a realizar es hacer un inventario rápidamente del contenido para asegurar que vamos a construir el kit. Entonces pasamos a la lista de componentes que contiene la bolsa antiestática. Es un listado como el que estamos viendo a continuación. Contenido. Un circuito con sensor. Por favor, identifique el circuito con sensor. Allá en la cámara, acá en la pantalla, en la parte izquierda, podemos identificar el circuito con sensor que viene en la bolsa pequeña. Hay dos bolsas, entonces tomamos la bolsa pequeña, ahí vemos claramente un circuito con sensor. Rápidamente vemos que el circuito con sensor está construido con tres borneras. En la pantalla alcanzamos a observar que contiene una bornera de color verde, una negra y una azul. Cada bornera contiene un par de huequitos. Esos huequitos permiten introducir el cable y atornillarlo rápidamente dentro de la bornera. Esas son las funciones de las borneras. Está compuesto por un sensor, un transistor y una fotocelda. Una vez identificada el circuito con sensor, identificamos un termoplástico con dos agujeros. También está presentado allí en pantalla, un termoplástico con ángulos y agujeros. En la parte derecha también se puede ver y en la parte de video también la podemos observar. Continuamos el minimentario del contenido de la bolsa y vemos un par de motores con ruedas. Estos motores son extraídos de las unidades de CD y son aprovechados esta vez para dar la fuerza necesaria para que nuestro kit se mueva hacia adelante o hacia atrás. Una vez identificadas las partes de nuestro contenido, también existe un interruptor ON-OFF, perdón, un interruptor ON-OFF, un disipador y un cable entorchado. Ahora bien, todas las personas que están sobre la mesa ya identificaron que tienen todos los componentes necesarios para construir el kit robótico fotomóvil. Pasos para armar un fotomóvil. El primer paso para armar un fotomóvil, les pido el favor que presten atención en este momento porque son los pasos para realizarlo. Listo, yo le voy a decir rápido los pasos pero usted después de estos tres minutos usted comienza a realizar los pasos. ¿De acuerdo? Entonces, pasos para armar un fotomóvil. Montaje de motores a termoplástico. El primer paso. Segundo paso, pasamos y realizamos las conexiones eléctricas. Allí en las conexiones eléctricas, cuando estemos haciendo las conexiones eléctricas, es donde entra el sentido lógico de movimiento de las ruedas. Es decir, en cualquier momento las dos ruedas giran a la derecha o en cualquier momento pueden girar a la izquierda o una puede girar a la derecha y la otra a la izquierda. Cuatro estados de movimientos en las ruedas. Montaje de rueda delantera con gancho y disipador. Y por último, la prueba. Solo necesitamos esos cuatro pasos para armar el kit fotomóvil. Entonces, vamos a comenzar, las personas que ya les expliqué los pasos, ahora sí podemos al desarrollo. Vamos a hacer el primer paso, que es el montaje de los motores al termoplástico con ángulos. En el video, observen que hay un motor ya está montado y hay un ángulo de esa forma vamos a tratar de montar ese motor. Ahí está puesto figurativamente, pero entonces saca un momentico la rueda por favor y ahí vemos el tornillo. Para que saquemos ese tornillo de allí lo pasamos a través del agujero que está en el ángulo y lo atornillamos. Hasta ahí los tornillos están atornillados en el motor. y lo atornillamos en el motor. Los tornillos están adheridos o atornillados en el motor. El primer paso retiramos el tornillo del motor. Dos tornillos ahí atornillados en el motor. Luego miramos aquí en la pantalla y finalmente los dos tornillos van a quedar atornillados a través de ese ángulo. Gracias. Gracias. De las ruedas, primero los motores y luego las ruedas. Las personas que ya han terminado de montar el motor sobre el ángulo, entonces para que nos orientemos un poco de la lógica de ensamblaje del circuito electrónico. Con eso damos un poco de espera a las personas que aún todavía no han subido el motor. Voy a pasar aquí en la parte derecha de la diapositiva. Ahora, vemos una gráfica sencilla que indica que lo único que necesitamos para que un motor gire a la derecha o a la izquierda es solamente energizarlo en positivo y negativo. Pero que si cambiamos la polaridad de estos cables, lo que vamos a obtener es un resultado diferente en el movimiento de las ruedas. Es decir, si antes giraba hacia la derecha, esta vez va a girar hacia la izquierda en el momento que cambiemos el sentido de polaridad en las ruedas. Entonces, eso para las personas que ya hicieron el primer paso, estoy dándole un recordatorio básico de energizar un motor. Pero, cuando ya comenzamos a usar más de un motor, ya ahí comienza a complicarse un poco el asunto. Pero, lo que sabemos es que tenemos negativo y positivo y que en la gráfica está mostrando que ellos comparten algo en común. Por ejemplo, el motor de la derecha está compartiendo el negativo con el motor de la izquierda. Y el motor de la izquierda está compartiendo el positivo con el motor de la derecha. Según la gráfica que se encuentra aquí en la parte derecha. Están cruzados. Cuando tenemos esta situación, lo que vamos a encontrar, cuatro posibilidades de movimientos en las ruedas. Esta parte que estoy mencionando es para esperar a las personas que aún todavía no han puesto los motores sobre el termoplástico. Eso le permitirá a las personas determinar el sentido de giro de las ruedas. Cuatro posibilidades de giro. ¿Cuáles serían? Movimientos, ambas ruedas girando a la derecha. Veamos esta pequeña tabla. Ambos en la línea cuatro, ambos están en un sentido, en la línea tres están en el otro sentido y la uno y la dos están en sentido contrario. Estas son las posibilidades de giro de estas dos ruedas. Si cuando ustedes están realizando la conexión eléctrica y encuentran las posibilidades uno y dos, debemos combinar los cables en orden diferente, los que entorcharon con los dedos. Si se encuentran con las posibilidades uno y dos, si se encuentran con las posibilidades tres y cuatro, eso va a determinar que el robot móvil avance. Si usted lo coloca allí, cuando le dé la energía va a avanzar, que es lo lógico, pero si llegara a tener la posibilidad tres y cuatro, puede ser que gire hacia atrás. ¿Qué le toca hacer allí? En ese momento usted lo que tiene que intercambiar la polaridad, pero en las borneras, no en los cables. Dos situaciones diferentes. Bueno, en este momento he de entender que ya Todas las personas ya subieron el motor al termoplástico con el ángulo. El siguiente paso es hacer las conexiones eléctricas. Es decir, vuelvo al segundo paso. Conexiones. Obviamente las conexiones eléctricas. Segundo paso es realizar las conexiones eléctricas. En el video de la parte izquierda ven los cables entorchados. Están compartiendo los cables. Están compartiendo los cables. En el video de la parte izquierda ven los cables. realizar las conexiones eléctricas debemos introducir los cables entorchados dentro de la bornera que dice fuente, hay una bornera que dice fuente, perdón, hay una bornera de color verde que dice motor, allí, ya los iba a perder, bueno entonces donde dice motor, ya lo hicieron, bueno listo entonces donde dice motor van a introducir los cables y atornillarlos, ya casi terminamos las conexiones eléctricas, el siguiente paso es a darle la alimentación o la energía eléctrica necesaria para que el circuito funcione. Vamos a alimentar el circuito, obviamente la bornera está identificada con dos pines y tiene un signo más y un signo menos, la bornera que contiene el signo más y el signo menos es la fuente de alimentación. En la gráfica de la derecha van a ver el esquema como debería quedar la fuente de energía o alimentación, van a necesitar un interruptor on off del lado positivo, es el cable de color naranja en este caso, en la gráfica de la derecha que tiene un interruptor que va a permitir el paso de la corriente en determinado momento, en esta gráfica donde dice energía. Vamos a interrumpir el paso de corriente o de energía al cable positivo. es decir, hay un interruptor que van a conectar dentro, van a colocar el cable del interruptor observar el video por favor. Vamos a hacerlo este pedacito un poquito más lento, vamos a hacer acercamiento, allí vamos a tener el signo más y el signo menos, presten atención por favor, creo que aquí hay que prestar allí. Aquí en este lado, en el signo más, vamos a introducir una punta del interruptor. La atornillamos ¿Ya la atornillaron? No, no, es el del interruptor. Ayúdame aquí por favor, el del motor, el del interruptor donde dice más. En el video observamos que el signo más contiene un cable atornillado y va a sobrar una punta desde el interruptor. Recuerden que en este paso estamos haciendo la alimentación del circuito, la alimentación eléctrica. Esa punta que sobra la vamos a atornillar, la vamos a entorchar con el cable que contiene una longitud aproximadamente de metro, metro veinte aproximadamente. Un extremo del cable, podría ser el color, en el caso del video, el color verde. El hilo de color verde lo vamos a atornillar en la punta que sobró del interruptor. ¿Todos están haciendo el paso de alimentación? Algunos sí, otros no. La persona que están haciendo el paso de alimentación, por favor, observen en esta oportunidad la cámara que allí está mostrando los pasos, cómo se alimenta el circuito. Vemos el interruptor, ahí está el interruptor, una punta del interruptor al signo más, la punta que sobra al otro extremo del cable. La otra punta que sobra del cable largo la introducimos en el signo menos. En este momento debemos tener cuatro cables introducidos dentro de las borneras. Los dos primeros que hablamos del motor y ahora los de alimentación. Gracias. 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 Felicito a las personas que ya han terminado de armar el circuito satisfactoriamente. Bueno, lo interesante de esto es que podemos encontrar variaciones de giro en las ruedas. cuatro posibilidades de giro. Cuatro posibilidades de giro. Hay cuatro posibilidades de giro. ¿Usted me podría decir cuáles son esas posibilidades de giro? ¿Trista? ¿Cuánto? 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 ¿Qué piensas? ¿Cuánto? 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 entonces en ese momento el alumno va a usar la lógica si quiere que su carro gire en una sola rueda o siempre gire hacia atrás ¿Cómo le ha parecido el taller? Muy interesante, muy bueno ¿Qué competencias podrían ayudar en la escuela para la robótica educativa? Competencias en el campo eléctrico que tiene que ver con el conocimiento básico de conceptos electrónicos competencias en cuanto al ensamblado, la interpretación de seguir instrucciones y finalmente competencias en cuanto a establecer roles de trabajo y de funciones dentro de los dos compañeros que estén elaborando el diseño Interesante, muchas gracias Buenas tardes profesor ¿Qué expectativas lleva para la escuela ahora que lleguemos a la escuelita? Bueno, la verdad es que la expectativa principal es trabajar con los estudiantes de este tipo de actividades para que ellos puedan reforzar sus conocimientos y a la vez afianzar todas las competencias en las diferentes áreas no solo en el área de tecnología e informática sino también matemáticas, español, ciencias todas las áreas donde se pueda hacer una integración a través de actividades como esta ¿De qué escuela viene profesor? Yo vengo de la institución educativa Arboletes, Antioquia Muchas gracias Bueno, la intención que tiene el taller de robótica educativa y ambiental es aprovechar los residuos electrónicos en algo útil para que los niños aprendan algo básico de las TICS, como es hacer kits sencillos como lo que ustedes están realizando en este momento Buenas tardes profesora, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Cómo le ha parecido el taller de robótica educativa? Muy interesante, pero un poquito complicado cuando uno no conoce pero ahí con las instrucciones que nos dan, ahí vamos terminando ya ¿De qué escuela viene profesora? Nosotros venimos de la institución educativa INEN Jorge Isaac de Cali Muchas gracias ¿Cómo le fue en el ensamble del kit fotomóvil? ¿Cómo fue la experiencia del ensamble del kit fotomóvil? Excelente, me pareció fantástico porque aprendí a armar un carrito y con desechos de los computadores, muy bien ¿Qué le va a llevar a los niños de su escuela? Mucha experiencia, ya sabemos que a partir de los desechos que supone que no tienen más utilidad podemos hacer estos jugueticos que pueden ellos armar Muchas gracias 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 Gracias. Profesores, a través del rehuso electrónico podemos impedir que nuestros ríos se contaminen. También podemos que los niños obtengan mayor conocimiento de sus competencias educativas. Las partes que componen el kit fotomóvil en su 90% son extraídos de equipos que entraron en desuso. Las llantas son extraídas de las CPUs o las bases, los motores de las unidades de CD, las ruedas de acá, la ruedita de adelante, la ruedita del mouse. La parte electrónica que viene en el circuito son partes recuperadas de los equipos que entran en desuso. Por ejemplo, la board de monitor contiene muchas resistencias, contiene muchos componentes electrónicos que pueden ser aplicados no solamente en el kit fotomóvil, puede ser creado otro kit necesario para la robótica educativa en las escuelas. El impreso o tarjeta que encuentran en el circuito es un impreso que diseñamos para acomodar las piezas que vienen en los computadores. Es decir, el impreso no viene en los computadores, el impreso está realizado, organizado de tal forma que podamos realizar un circuito. Profesor, ¿de qué escuela vienen? Institución educativa mayor de Mosquera. ¿Qué expectativa lleva para los niños de la escuela? Me parece muy interesante la forma como se reciclan los equipos. Es genial esto porque recientemente en el colegio desecharon bastantes equipos y pues ahorita vemos cómo todos estos materiales se pueden reciclar y pueden hacerse cosas útiles y bonitas para ellos. Además que trabajamos con estudiantes de bajos recursos, para ellos esto es un juguete genial y a muy bajo costo. Profesor, ¿qué competencia puede abarcar? En esto, el razonamiento lógico, el razonamiento matemático, el saber hacer competencias técnicas, aprender a ensamblar, a construir, a montar, a seguir instrucciones, despertar la creatividad. Me imagino yo que los chicos van armando esto y empiezan a pensar qué otras cosas salen. Es bastante motivante para ellos. Entonces ya llevan algo realizado, algo que es un hecho, tomar la parte del computador y convertirlo en algo robótico. En el siguiente paquete, en la siguiente bolsa, es una bolsa antiestática que contiene... La bolsa contiene otro kit robótico. Antes de continuar con el ensamble del kit robótico hexápodo, vamos a continuar con el ensamble o desensamble del kit que realizamos. Lo vamos a acomodar en la bolsita, todas esas piecitas, nuevamente, doblamos la bolsita para que las partes no se extravíen. Gracias. 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 Una vez terminado el circuito fotomóvil, pasamos a la elaboración del circuito de recoger los componentes que vienen dentro de la bolsa y pasamos a la siguiente elaboración. Por supuesto, estas elaboraciones que estamos haciendo de los kits es algo sencillo y lo estamos haciendo bastante rápido y no es la única vez que lo van a ver. Sus instituciones muy seguramente van a ser beneficiadas con estos kits robóticos, van a llevar el respectivo acompañamiento educativo, las instrucciones más detalladas para el ensamble de estos kits. ¿Qué bien? Por iniciativa propia ya las profesoras comenzaron el ensamble del kit exápodo, ya vamos en la segunda elaboración del kit, es una bolsa más grande, es antiestática y allí contenemos unas piezas termoplásticas para ensamblar el kit exápodo. Es muy sencillo, casi no requiere de instrucciones, pero como ya aplicaron la primera lógica de ensamble de circuitos, van a aplicar ahora una lógica de mecánica, contiene unas patas, seis patas, tres a cada lado, para atornillar. ¿Cómo le ha parecido la experiencia profesora? Muy interesante, porque aquí venimos a aprender y a innovar, entonces estamos aprendiendo más. Estamos aprendiendo más para seguir enseñando a las escuelas educativas de nuestro país. Profesora, ¿de qué escuela viene? De la institución educativa, Nuestra Señora del Perpetuo Jocorro, Sede San Pedro, Silvia Cauca. Muchas gracias. 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 Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido en el ensamble del kit fotomóvil? Cuéntame la experiencia que tuvieron al encontrarse con estas partes robóticas recuperadas de los equipos que entraron en desuso. ¿Cómo fue la experiencia, el acercamiento con estas piezas electrónicas y electromecánicas para realizar kit robóticos? Buenas tardes, la verdad nosotras estamos un poco nulas en el aspecto y encontrarnos con esto es como algo chino para nosotras, pero a la vez que vamos desarrollando el ejercicio nos parece práctico, nos parece fácil y muy agradable. Con la ayuda de ustedes, magnífico. ¿De qué escuela profesora? De Inmaculada Concepción, de Convenio del Líbano Tolima. Muchas gracias. 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 San Pedro. Gracias. Gracias. Dios les bendiga que nos tengan en cuenta para todas las capacitaciones que se realicen de hoy en adelante. sealing de hoy en adelante. Gracias y gracias por todo gracias. A ustedes también. Gracias. Una pregunta acerca de maus. El premio... se llama un premio, se llama premio ratón. El premio ratón contiene en su interior un par de pilas, para alojar las pilas, este premio no incluye pilas. Entonces, cuidadosamente la profesora quitaría los dos tornillos, abriría un poco el ratón o el mouse y le introduciría las pilas y poner en funcionamiento el kit. ¿Cómo le ha ido en esta nueva experiencia, profesor? Muy bien, aprendiendo a armar un aparato que funciona con materiales que podemos encontrar en los computadores. Casi siempre lo desperdiciamos y lo dejamos en rincón. Entonces, es bueno aprender esta nueva experiencia. Muy bien, están armando el kit Zapodo. El kit Zapodo está compuesto por dos, permíteme por favor, está compuesto por dos mecanismos. Estos mecanismos provienen de las unidades de CD que entraron en desusos. Los demás componentes que ustedes ven aquí están organizados, son todos termoplásticos. Estos termoplásticos vienen de las tapas de CPUs, algunas tapas de CPUs de las viejas, pero que aquí están dispuestas en una forma para que tengamos un Robox. ¿De qué escuela viene, profesor? De la institución Lucatía San Francisco de Asís, del corregimiento Arabia Pereira. ¿Qué le va a llevar a los niños? Este aparato, el que estamos ensamblando, el robot. Le va a llevar a los niños que existen grandes posibilidades para recuperar del desecho electrónico. No solamente los vamos a limitar a crear lo que ya está creado, ya esto nosotros lo hicimos, ustedes lo que se llevan aquí es el impulso para rehusar los equipos que entraron en desuso en una forma didáctica de aprendizaje y de colaboración en grupo o en equipo. Muchas gracias. Es un taller, un taller rápido, el cual ustedes están participando, es un taller que seguramente con su debido acompañamiento e instructivos, ustedes lo van a comprender, lo van a asimilar mejor, van a encontrar posibilidades de trabajar con trigonometría, física, matemática, etc. Computadores para educar aprovecha el residuo electrónico de los equipos que entraron en desuso. Fueron equipos que fueron donados en años pasados que actualmente son obsoletos. A través del plan retoma del Senare, estos equipos son desmanufacturados y convertidos en algo útil. Son desmanufacturados, las partes son clasificadas tales como hierro, plástico, metales y las partes electrónicas y electromecánicas son aprovechadas en kits como lo que estamos haciendo en este taller. Gracias. 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 Los procesos para realizar un kit en el Senare son de la siguiente forma. Primero, buscamos los materiales que necesitamos para la creación de cualquiera de los kits. Son seis. Ustedes están apreciando en su mesa dos de ellos. Estos todos entran en una búsqueda o recolección de partes. Luego que se recolectan las partes, se acondicionan. Es decir, se corta el plástico, se corta el termoplástico, se corta todas las partes que se lleve el kit. Se llama cortar. Después hay una parte que se llama extracción de componentes electrónicos. La extracción de componentes electrónicos consiste, como su nombre lo dice, de soldar el componente electrónico de una boar. Ese componente puede ser una resistencia, puede ser un condensador, puede ser un transistor. montar el impacto de la chora, y ahora que en paralelo se debe re admirar las partes, Y ya estoy metandol no se editando, puede ser un condensador. Entonces, es el conducto para reemplazar. proceso de recuperación de partes, de aprovechamiento de residuos electrónicos, iba por la segunda etapa, primero era buscar, después era acondicionar las partes, una parte importante después que están acondicionadas estas partes, una vez que se busca, se extraen, se acondicionan, es el ensamble final del kit, es decir, ustedes están en la etapa 3, ustedes están en el ensamble final del equipo, para garantizar que nuestros kits estén en perfecto funcionamiento, después del ensamble viene una etapa que se llama prueba final, es decir, es allí donde se le da la energía necesaria y los desplazamientos que nosotros necesitamos de ese kit, si necesitábamos que ese kit desplazara hacia la derecha o izquierda, según lo programado, eso es lo que esperamos de nuestro producto. Gracias. 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 Tengo una pregunta para la dama. Profesora, ¿de qué escuela viene? De la institución educativa Manuel Uribe Ángel del municipio de Medellín. ¿Cómo le ha parecido la experiencia del ensamble del KIT? Muy significativa. Muy significativa porque esto me va a ayudar a implementar y decirle a los compañeros que están más que todos enterados de la robótica para poder implementarlo en el colegio. Esa es la expectativa de nosotros. Poder implementar todos esos aprendizajes significativos y también hacerlo, practicarlo. Muchas gracias. Profesor, ¿qué área dicta? Profesor. No, yo soy directivo docente de la institución Manuel Uribe Ángel del rector. En ese caso, ¿qué le llevaría a los niños? No, no. Vamos a llevar aquí este aprendizaje para que los maestros pues lo trabajen y lo trabajen con los niños. Me parece muy interesante. Muy buen inicio en robótica. Muchas gracias. 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 Estamos participando en este lugar donde estoy ahora. es el lugar donde estamos haciendo las pruebas. Estas pruebas las conectamos en la herdera y en la herdera está el programa. En el programa podemos plasmar nuestro pensamiento si queremos que nuestro que camine hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. O que camine cierta cantidad de pasos y cuando llegue a esa cierta cantidad de pasos, haga una reacción diferente. Por lo tanto, la robótica educativa, junto con EDERA, junto con los kits que usted tiene en las manos, es una robótica que da inspiración a los niños para seguir construyendo en su aula. solo es conectar en la hadera mirar el programa y si hay un desajuste si los tornillos están muy muy apretados el motor no va a tener suficiente potencia para girar pero tampoco queda muy flojito porque entonces se van a salir las paticas entonces aquí en mi mano tengo uno uno que está girando o está caminando hacia atrás podríamos programarlo para que camine 10 pasos y después gira a la derecha otros 10 pasos y camine a la izquierda ¿qué soluciones? o sea cuando uno tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo pues tiene que encontrar la forma o la estrategia de cómo poder encontrar la solución y que las cosas funcionen como tienen que funcionar son retos que se pueden encontrar en el ensamble o retos cotidianos se pueden hacer un paralelo un desafío que encuentren en una realización pero que finalmente es un logro para los alumnos sí, yo pienso que el poder se convierte en un reto el tener que poner a funcionar el aparato para mí por lo menos esto ya es un reto porque me metí a esto y no me funciona entonces estoy en esa tarea pienso yo que eso a nivel personal construye muchas gracias tornillos, cables el cable que contiene el kit robótico es el cable del mouse los tornillos son los tornillos que vienen en las CPUs esas gomitas que se utilizan en las coyunturas o las uniones que están en el kit robótico de sápodos son gomitas que vienen en los teclados gomitas que también vienen dentro de las unidades de CDs hay dos tipos de gomas conocidos por mí en el momento hay gomas que son de los teclados que son las que permiten pulsar la tecla hacia arriba ese es un tipo de goma muy parecido a este material que estoy observando en este momento que son amortiguadores lo que usted tiene en las manos son amortiguadores y estos amortiguadores vienen dentro de las unidades de CDs para impedir la vibración sobre el CDs repíteme la pregunta por favor donde conseguimos los computadores ya que no sirven para nosotros practicar con los niños computadores dañados si están de ese tipo si los equipos son apartados porque no funcionan pero no se pueden darle el reuso que estamos haciendo nosotros acá porque seguramente son equipos que deben ser devueltos al ente que se los dio a ustedes para que esa persona les dé el tratamiento adecuado algo parecido como lo que estamos haciendo en este momento nosotros computadores para educar donamos equipos a las escuelas públicas y estos que tienen en las manos ahora mismo son equipos que en el pasado se donaron y que fueron espectaculares en su momento pero que en la actualidad son equipos obsoletos ¿qué pasó? que esos equipos fueron retomados por el plan retoma de Senare Senare es centro nacional de aprovechamiento de residuos electrónicos es el plan para retomar esos equipos y darle otro uso debido obviamente no todas las partes se van a robótica ahí sale otros materiales que son puestos en subastas o son reciclables profesores un anuncio entonces agradezco su permanencia dentro de la sala mientras se nos cumple el horario que es a las 6 y 30 dentro de 15, 20 minutos aproximadamente estaremos dejando el lugar el establecimiento para dar paso a otras actividades por lo tanto permanecemos las personas que ya terminaron por supuesto nos dan la espera para que salgamos ordenadamente gracias 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 Profesor, ya armó el kit el sábado. ¿Cómo le pareció esta nueva experiencia? No, muy interesante. En la institución donde laboro ya llegó el kit, estamos esperando la capacitación para la parte de robótica educativa ambiental. Me agrada mucho que nos haya llegado y creo que va a ser una innovación para los muchachos de la institución educativa. ¿De qué escuela vienen, profesor? ¿Cómo, perdón? ¿De qué escuela vienen? Tengo el Instituto Técnico Municipal Los Patios, Los Patios Norte de Santander. ¿Qué le lleva a los niños? Una nueva estrategia, conocida, primero conocida por mí y vamos a innovarla y a implementarla en la institución. Muchas gracias. Profesor, buenas noches. Necesito que hagan silencio dos minuticos que les voy a contar una cosa. Profesor, necesito que me escuchen dos minuticos nomás. Gracias a la gran acogida que ha tenido este tipo de talleres, esta noche vamos a abrir un taller acá de arte robótico, de 8 a 9 de la noche. ¿Listo? O sea, tan pronto salgan de acá pueden ir a cenar y luego manejar. Vamos a hacer un ratón con un mouse que va a tener movimiento por vibración. ¿Listo? Pero el cupo limitado. Entonces va a ser a los primeros que lleguen muy puntuales a las 8. Los esperamos. Continuando con el taller, vemos que son muchas experiencias que pueden llevar a las escuelas, a los niños que se sientan en estos pupitres y animarlos a construir robótica educativa a partir del residuo electrónico. Profesora, ¿cómo le fue en la experiencia de robótica educativa en este taller? Pues la experiencia ha sido muy enriquecedora, la verdad he aprendido bastante, en el EDUCA regional también estuve participando en unos talleres de esto y en realidad es una buena estrategia para participar y fomentársela a nuestros estudiantes. Además de tener esta experiencia, ¿qué ideas nuevas llevarías al salón de clases? Bueno, ahorita que me senté decía que yo soy docente de lenguaje, entonces yo les decía a mis compañeras, bueno aquí se afianzan mucho las matemáticas, la física y todo esto. Entonces tocaría mirar qué puedo desarrollar yo dentro del área del lenguaje y pensamos en hipótesis, es un buen argumento para trabajar con ellos. La hipótesis y bueno todo esto de las tecnologías a ellos también le llama mucho la atención. Fabuloso, entonces podemos aplicar las TICs para mayor aprendizaje en nuestras escuelas, motivar al alumno a que continúe con el desarrollo o con las prácticas educativas ambientales y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Una vez armado el kit robótico, Felicito a las personas que lo han logrado hasta el momento, fueron personas muy creativas, vieron la lógica inicial que aprendieron con el kit fotomóvil. Entonces se dejaron llevar y vieron unas piezas que debidamente debieron ser ensambladas en el kit zapodo. ¿Qué paso debemos realizar después de haber ensamblado el kit zapodo? Vamos a desmontar las piecitas, por favor, y las colocamos dentro de la bolsita. En ese taller de robótica educativa y ambiental, taller de residuos de aprovechamiento de residuos electrónicos convertidos en algo de aprendizaje para las escuelas. ¿Qué expectativa nueva lleva al salón de clases, a esta silla que está ya con el alumno? Bueno, con mi compañero nosotros hemos planteado varias alternativas. Por ejemplo, vimos los dos elementos que hemos armado y tenemos unas opciones para mejorarlos. Por ejemplo, yo le he dicho a él, por ejemplo, coloquemosle una pila de 9 voltios, hacerle la adaptación o consigamos los sensores de las fotocopiadoras, colocarle sensores a los lados, entonces para que él vaya girando. Hacerle, por ejemplo, en la llanta delantera cambiar el sistema para que quede con giro. Esas son las expectativas que tenemos, a ver cómo lo podemos plantear allá. Pues nosotros somos el profesor de matemáticas, yo enseño también en la sede matemática y sede informática. Muchas gracias. Entonces, lleva nuevas nociones para llevar a estos alumnos para que se afiancen más al conocimiento y cerrar la brecha digital que existe en Colombia. Muchas gracias. En el puesto o mesa, una vez cerrado el contenido, vamos a dejar sobre la mesa tres contenidos. Un paquete pequeño, que es el fotomóvil, un exápodo y un juego de herramientas. Estos kits, obviamente, pasan por el siguiente proceso para los próximos talleres, igualmente que la herramienta. No, 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 no. Emocionante, cómo les terminó de ir en este kit fotomóvil. Bueno, pues no fue bien, aunque tuvimos inconvenientes, pero es una experiencia muy innovadora, muy interesante. De mi término personal, yo nunca había trabajado en esto, me parece súper interesante, ¿verdad? Bueno, llego a mi escuela con nuevas expectativas para enseñarle a los niños nuevas formas. Esto nos permite también desarrollar la lógica para aplicarla en el contexto. Muchas gracias. Es decir, vamos a llevar esa emoción de aprovechamiento de residuos electrónicos también de aprendizaje. Gracias. 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 Entonces, en las escuelas, en nuestras salas, en nuestras aulas, hay niños que están ansiosos por aprender el funcionamiento electrónico ya de movimiento, el funcionamiento ya programado por la herdera, ya un poquito más avanzado, pero definitivamente va a ayudar mucho al cierre de la brecha digital con las TIC. Entonces, les voy a enseñar este premio a ustedes dos, para que lleven a la escuela y les muestran a los niños que el aprovechamiento de residuos electrónicos se puede llevar a cabo a través de la imaginación, de la creatividad, del ingenio que estos niños poseen en nuestras escuelas. Muchas gracias a Computadores para Educar, somos de la institución educativa Carmencita Cardona de Gutiérrez de Corinto, Cauca. De verdad que es una oportunidad maravillosa para nosotros llevar estos elementos y poner en práctica a nuestros estudiantes para que ellos sean los creadores del futuro. Muchas gracias por venir, que lo disfruten. El paso a continuación, después de haber tenido esta gran experiencia de ensamble, desensamble, lógica, robótica, es introducir las partes dentro de la bolsa para dar la oportunidad a los siguientes talleres. Esas partes deben ir desarmadas tal cual como la encontramos. En el caso del hexápodo, pasamos a retirar los tornillos una vez ya armado, los tornillos que colocaron, quitamos las patas y volvemos a introducir en la bolsa grande el contenido. Los juegos de herramientas como atornilladores deben quedar en el mismo sitio de la mesa. Posteriormente, personas que estuvieron acompañándolas en el ensamble del kit, los recogerán. Tuvimos aproximadamente dos horas de aprendizaje de kits robóticos y las expectativas de muchas personas, bueno, fueron muy positivas. Haciendo un resumen, personas que nunca habían armado un kit, como lo mencionaron algunas personas, vieron que era un reto y lo han logrado y es un kit básico para llevar el ingenio o llevar las nociones de robótica educativa a las escuelas de nuestro país. Bueno, gracias por su participación a todas las personas que ingresaron a este lugar, para nosotros, nuestros compañeros estuvieron colaborando, pero todos queremos que llevemos la robótica educativa a nuestras escuelas, las TICS. Tengo un último comentario de una experiencia de la profesora. ¿Cómo fue la experiencia del taller de robótica educativa, profesora? Excelente, excelente. La verdad, no sabía que tenía tanta habilidad para esto. Me encantó haber tenido esta experiencia. Sí, fue un reto, muchas gracias. Fue un reto, pero como digo, esto que están recibiendo acá es un taller pequeño, de reducido tiempo. Esto encierra mucho más matemática, lenguaje y muchas competencias que ustedes pueden aplicar en el aula. Obviamente, estos kits llevan el acompañamiento educativo respectivo, sus manuales, para que los profesores puedan descubrir más y llevar ese conocimiento a los niños. Bueno, pues yo les quería agradecer a todos por haber venido, por haber compartido con nosotros en este taller de robótica educativa. Espero les haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido bastante. Para nosotros es un placer poder contar con ustedes, darles todo este tipo de herramientas para que al final de cuentas los beneficiados sean todos los niños. Entonces, pues muchas gracias y por favor les recomiendo dejar todos los kits encima de las mesas donde se encontraban. Muchas gracias y que pasen todos una muy feliz noche.